Hola y bienvenidos fans de VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, un día más No, 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 para, 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 te quito la cama Vale Para allá, hombre Bastante me ha costado de vaciar esto Ahora me lo quitas, quítame todas las... No, 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 ven y quítalas Que las quites Que tonto es Vamos a dormir Que hoy hay que hacer muchas cosas Que hoy hay que hacer muchas cosas, Joséma ¿Le necesitamos? Joséma, muchas cosas, a dormir Ahora, ya, ya Ya estás tardando Ya antes he oído un golem de los de diamante Joséma, a dormir, ya Que hay un golem de... A dormir No me dejas hacer nada, me siento oprimido como persona Así debes sentirte, eso significa que estoy haciendo bien mi trabajo Joséma, te voy a enseñar las casas de los aldeanos Menuda mierda habrás hecho He hecho una, he terminado una y las otras las he estado haciendo a mitad ¿Vale? O sea, ya podemos tener nuestra primera familia de aldeanos Ay, los podemos bautizar, es verdad, ¿no? Eh, no sé Tendrán su nombre ya Me importa una mierda Los llamaremos como nosotros queramos Para ver, esos son nuestros esclavos No, no se les puede cambiar el nombre, lo siento ¿Vienes o qué? Espérate, que me estoy deshaciendo de un poco de mierda Pero si tienes el cofer para que lo tires todo y ya está ¿Esta es la que quería comida? Sí, quiere comida Me parece que van a entrar e interrumpir en 3 2 ¿Qué? Un segundo ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pues mientras Josema hace el idiota, como siempre Voy a ir diciendo porque fuera de cámara y en creativo He visto que allí, a 2.300... Ya estoy aquí Josema Ven un momento, por favor ¿Qué es esto? Si parece un gulag Ven un momento, por favor Ven un momento, por favor Por favor, ven un momento Por favor, ven, ven, ven Ven aquí un momentito Creo que debajo nuestra hay algo ¿Lo oyes? Ah, escucha Escucha ¿Lo oyes? Sí Está aquí abajo Trae un pico ¡Rápido, Josema, los picos! ¡A las palas! ¡A las palas! ¿Qué es eso, tío? No lo sé, pero si a lo que sea lo quiero capturar ¡Hazte con todos! ¿Yo lo quiero matar? Bueno, pero no lo podemos matar ¿Cómo que no? Espérate, ángel, ángel, ángel ¿Qué me dejes? ¿Tienes cristal? ¿Tienes cristal? No Pues estate quieto Estate quieto Estate quieto Ya no está, ya no está Sí, sí que se le oye Está aquí abajo ¡Hostias! ¡Ah! Vale, es un golem de estos Es pequeñito Es de los pequeñitos Llega a ser de los grandes Llega a ser de los grandes y nos cagamos Pues esto hay que iluminarlo entonces Madre mía, que lagazo Es por el bloque ese Es por ese bloque que está ahí Yo quería calcularlo Entre medias Escucha, trae luz Es que se nos ha colado un bloque Se nos ha colado un bloque aquí A mitad Y ese bloque no existe Pero sí que existe Y me está dando un lag No puedo jugar, ¿eh? Un FPS Dos FPS Ostras Ese bloque, tío Me rompe Tío, pues tapémoslo Pero espera Aléjate de ahí Aléjate de ahí Aléjate de este sitio Que es que no puedo jugar Es que me va lagadísimo No, no, sí, sí Está en medio En medio Sí, es que se ha puesto ahí Espera un momento Salgo del server y vuelvo a entrar A ver si se va Es que se queda ahí en medio Porque el mod es Está hecho como está Y el tipo este ¿Quién le dice? Tú no tienes una escopeta de perdigones Está en tu chale ¿Qué? La has traído ¡Ahí va! Voy a morir Así podré hacer Pues quizá has tapado el sitio Donde yo estaba Quizá Y solo quizá Has tapado el sitio Donde yo estaba Pero bueno No puede ser ¿Esto va en serio? ¿El qué? Intenta tapar este hueco Además pierdes el material Sí, sí, sí Es por el bloque este Que sigue aquí Míralo Bueno Pues... Guau No, aquí tampoco Tiene tierra Vamos a regalar esto a las malas Que nos queda tierra Es que... ¿Ves? ¿Ves? O sea, ¿ves? Todo este rato Y no hemos hecho nada Y ya se suponía Que teníamos que ir ya Tío, tío, tío Que tenemos un tótem Aquí ahora mismo El imbatible Lo vamos a llamar ¿Qué irees? Ah, está cayendo Está cayendo Sí, cae Si lo haces caer, cae En teoría No sé Deja que le pegue el agua Así ir haciendo medio Sí, claro No, escucha, escucha Escucha, escucha Eh, ya está, ¿no? ¿Ya se puede? Ya está No, ahora aquí no puedo Dios El imbatible, tío El imbatible Ya te lo digo yo A ver, ¿cuáles son los bloques Donde no se puede poner? ¿Cuáles son? Esto hay que reiniciar El server seguramente No, no, para, para, para Para, 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 para ¿Qué haces? Oye, ¿y si te pones en creativo ¿No podrás quitarlo? No, es que no es un bloque O sea No es un bloque como tal Pero, ¿ves? No lo puedo ni tocar En creativo tampoco puedo Pruébalo, pruébalo Que no, Josema Que no se puede Que lo pruebes Que te estoy diciendo que no Que no se puede Que lo dejes ahí Eh, que queda bien Que queda bien Cuando venga Cell Se le va a pegar una embolia Cuando venga Cell Esto no va a estar Esto se va a ir En cuanto reinices el server Ya está Déjalo, déjalo, déjalo No lo toques Déjalo Sale aquí Vámonos No puedo salir Sale aquí Pero si te acabo de poner un Tonto eres Ya está Déjalo No lo toques Déjalo Se acabó Eh, que se queda ahí Josema Que se queda ahí Que tonto eres Puedes venir No paro de repetir esa frase Porque me pone muy nervioso Tío ¿Quieres venir? Acabo de perder dos stars Me parece bien Bien Luego nos falta la tierra ¿Puedes venir, por favor? No, estaba haciendo cosas importantes ¿Puedes venir, por favor? Mira, paso de ti Sí Me voy ¿Veis allí que hay jungla? Pues me voy a por la jungla A ver, una cosa ¿Qué habías hecho? Que me dejes ¿Qué paso de ti? Que me pone muy nervioso, tío No te concentras No puedes estar focus No te enfades, tontín ¿Puedes estar focus solo un momento? ¿Solo un segundito, por favor? ¿Por favor? ¿Solo un momento, por favor? Ángel, ¿te puedo hacer una pregunta? No me interesa lo que me quieras preguntar Es que no me importa Nada de lo que me quieras decir ¿Hala? ¿Hay camas de colores? Sí, las de los aldeanos Son de colores Bueno, está No Que tú no te puedes dormir en las de colores Tonto lava Que no te puedes dormir en una casa de colores Que no, gilipollas Es que es solo para aldeanos Pero, a santo de que yo puedo tener Yo tengo que tener una cama puta roja O sea, una puta cama roja Y ellos pueden tener camas de colores Josema, deja esa cama ahí, por favor Porque esa cama es para aldeanos Y los aldeanos duermen ahí Y solo es una cama normal con tinte Bueno, esta es la casa base, ¿vale? Todas tienen que ser como esta Aquí va una familia promedio de... ¿Vas a bajar o qué? ¿Qué pasa? Madre mía Pues ya está Esta es la casa promedio Y ahora, Josema En este episodio Antes de terminar el resto de las casas Y de hacer la familia Vamos a por madera de jungla Porque ya sé dónde está la jungla A 23... Vamos A 2300 metros Hacia la otra dirección ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? En el horno ¿Por qué tienes que estar ahí? ¿Qué tonto es? Yo me voy a la jungla Y que le den Yo me voy a la jungla ¿Qué pasa? Nada Pues venga Vamos a la jungla O sea, eso vamos, coño ¿Y por qué estabas yendo para allá? ¿Que no estabas yendo para allá? No, no, es verdad, no Era, era... A ver, vale, a ver Antes de todo Me quiero caballos Me da igual Paso de ti Me voy Que me voy sin ti Que me voy Adiós, ya estoy yendo Ya llegarás ¿Cuánto te odio? ¿Qué anda que yo a ti? ¿Vienes o qué? Estoy de camino Pedazo de anormal Pues hala Que son 2200 metros, eh Hacia lo tonto 6 minutos Hala ¿Has traído hachas? Bueno, yo sí Yo he traído hachas Yo he traído hachas ¿Cuántas? Unos 5 o 6 Dame 3 A ti te va a dar mierda Tío, dame 3 Toma Toma, toma, toma Pa' ti Hala Un regalo Tú lo hiciste Tú lo comes Toma, 3 Las deja detrás Para perderme Hijo de puto Y me las da gastadas O sea, esas 3 Más o menos Es como una en realidad Uy, ¿aquí qué hay? Bueno, he ido He ido en creativo Hasta la Buscando la jungla La he visto Y he puesto el waypoint Pero ir hasta allí Iremos normales Pero luego Volver Volveremos Con 3 transportes Madre mía Madre mía No, estamos infringiendo La regla Estamos usando el mod Que el mod sea así No es mi problema Eso dijo Pablo Escobar What the fuck Es porque metes A Pablo Escobar En esto ¿Y por qué no? Es la pregunta Porque a mi narcos Me da bastante igual Pues es una serie Bastante buena No la he visto Me gusta más Breaking Bad Ya veré narcos Algún día Cuando me termine No sé Todo lo que me tengo que terminar Ahora estoy con South Park South Park es muy chulo Hoy he visto el episodio La madre de Kai es una puta En lo menos Sí Esa es ¿Por qué vas tan lento? Porque he picado Estaba picando Para conseguir carbón Para conseguir Antochas ¿Y vas a ir dejando Miguitas de pan? Sí Para que no te pierdas Subnormal Esto me parece Que ya lo hiciste una vez Y me ha salido bastante bien Tú me las ibas quitando Creo Sí Se estás quitando A ver Me da igual Si las quitas No las estoy quitando Me importa una puta mierda Así las ganas Ángel Espera Ángel Cogemos una barca Tú sabes lo mal Que van las barcas En este juego Me importa una mierda Quiero una barca Bueno Creo que podemos ir En barca Todo el trayecto Hasta la jungla No te podías subir Espera Espera Sí Sí que podemos Sí Pero No te voy a dejar dirigir O sea que Dirijo yo O no vamos a ir en barca Tío Que yo soy un experto navegante Tú eres una mierda No te voy a dejar dirigir Lo dirijo yo O no vamos en barca Vale Toma una mesa de grasteo Ah que no sabes hacer tú la barca Pues no ¿Cómo que no? No Tío Mírala Ahí va Tiene que ser todo De la misma manera Dame más mareda Ya la tengo hecha Pues ya está A callar Pida la mesa Pírala tú No por favor No vayas tú a hacer nada A ver Vámonos Creo Creo que nos podemos subir los dos A ver Súbete ¿Te has dejado? Sí Ala El mío era un barco De nombre extranjero Ay Dios Ay Dios Cómo se mueve esto Y se marchó Y a su barco le llamó Josema Espero que te hayas traído la espada Y que eso afilado Que no tome la espada No sea Tranquilo No me hables al oído Me pones muy nervioso Dale Míralo en F5 En F5 Mala más Ángel Soy yo Estos pectorales Herculeos Están cada vez más No ¿Qué pasa? No podemos cruzar Josema Escúchame Bájate y quita Bájate y abre hueco ¡Ah! ¡Cocodrilo! ¡Una mierda! Cae cocodrilo Bájate y abre hueco Corre Que no puedo correr No hay camino Escucha Escucha No estoy viendo uno Escucha Escucha No No veo ninguno Pero que por aquí no es Da igual Métete por ahí A ver salida Corre Ay Dios Nos vamos a perder No hay salida Esto está cerrado Escucha Nos bajamos Pillamos la barca Y nos colocamos En el otro lado ¿Cómo me salgo de la barca? Con shift Que te salgas de la barca ¿Dónde vas? Que te salgas con shift ¡No! Este sí que ha explotado ¿Qué dices? Este es El gripe sí que ha explotado Ahora ya está Va, vamos Pilla la barca La tienes Vale, sígueme ¿Estos explotan entonces? ¡Corre! Josema, sígueme ¿Dónde estás? ¡Me he perdido! ¡Alguien me he perdido! ¡Hazte tipi! ¡Hazmelo tú! ¡No puedo! Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo ¿Me ves, me ves, me ves? Sí Vale, corre, corre Sígueme ¡Uh! Vamos a morir Sígueme, sígueme, sígueme Vale, Josema Planta la barca Planta la barca Planta la barca ¿Dónde estás? ¡Corre! ¡No! ¡No me dejes atrás! ¡Maldito! ¡No me dejes atrás! ¡Corre, sube, sube, sube! ¡Que no me puedes salir! ¡Corre! ¡Uf! Vale, sigue recto ¡No, jorobes! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Yo lo quito, yo lo quito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡La mantícora! ¡No! ¡Ya está, Josema! ¡Ya está! ¡Ya puedes! Ok, me voy a morir No, no vas a morir ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Yo me subo! ¡Sube, sube, sube! Pero... ¡Ay, Dios! ¡Que no me entra! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, Josema! ¡Corre, corre! ¡Hazte TP! ¡Hazte TP! ¡Hazte TP! ¡Hazte TP! ¡Hazte TP! ¡Hazte TP! ¡Hazte TP, Josema! ¡Por el amor de Dios! ¡TP! ¡Mireros 77, Nebillator! ¡Por favor, corre! ¡Por favor, te lo pido! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Corre, por favor! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Escribiéndolo! ¡No tienes permiso! ¡Yo te lo he dicho! ¡Ay, Dios! ¿Por qué estamos encima de los árboles? ¡Adivínalo! ¿Por qué será? ¿Nos esperamos a que se haga un día o algo o qué? ¡Eh, no! Vamos a... Vamos a... A ver, ¿ves la barca? ¿Ves tus cosas? ¿Ves tu punto de muerte? ¡Ay, Dios! ¡La mantícora! ¡Qué puto miedo de ese bicho, tío! ¡Josema! ¿Sabéis quién se ha subido a la barca? ¡Mira quién se ha subido a la barca! ¡Venga, ya! ¡Se ha subido un zambio a la barca! Bueno, creo que en realidad sí que vamos a esperar hasta el amanecer, ¿eh? ¡Tú! ¡Fuera de ahí, hijo puta! ¿Dónde está tu muerte? ¡Ah! ¡Madre mía, qué dolor me está entrando ahora mismo! ¿Por qué? No tengo ni puta idea. ¿Dónde está la mantícora? Creo que de la emoción o de apretar el culo. ¡Ay, Dios! ¡Mira el ogro! ¡Hay un ogro al lado! ¡Hostias! Y los ogros por el día no se deshacen. ¿Te has dado cuenta que en realidad el barco no hace falta? Porque el barco lleva hasta nada. Que tenemos que ir andando, Josema. ¡Hijo de puta! ¡Que hay un espectro! ¡Que hay un espectro! ¡Muere! ¡Muere instante! ¡Muere con un golpe! ¡Muere con un golpe! ¡Espera! ¡Una mierda con un golpe! Bueno, con uno o con dos. Vale, a ver. Tus cosas están bajo el zombie, ¿verdad? ¿Quieren no tirarme? ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No he estado en mis planes! ¡Estoy arriba! ¡Mierda! ¡No! Bueno, no pasa nada. Puedo sobrevivir. ¡Ángel, ángel! ¡Ay, Dios! Josema, baja. Bueno, espera. Te quito a este. La manticora se ha ido, ¿eh? Bueno, no. No se ha ido, pero está aquí. La puedo matar. La mato, la mato, la mato, ¿eh? ¡Olé! La ha matado. ¡Josema, coge tus cosas ya! Ya las tengo, ya las tengo. ¡Corre! Pues huye del ogro. ¡Nos vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! No sé dónde estás. ¿Me ves? Mírame en el mapa. Estoy detrás, estoy detrás, estoy detrás. Vas en buen camino, ¿eh? ¡No, no, no! Ya vas en mal camino. ¡No, no! ¡Josema, detrás! ¡Gírate! Vale, sígueme, sígueme, sígueme. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡La barca, la barca! ¿La tienes, la barca? Bueno, no, da igual. Si no hay... No hay tanta agua. ¿Me sigues o no? Vale, pero ven, corre. ¡Ay, que me he metido en el agua, cabrón! Que no hay tanta agua. Hasta llegar hasta allá. Cuando volvamos a ver un río... ¡Eh, bueno! Lo hemos superado y sin morir. ¿No? Espera, sí que hemos muerto. No, tú sí, yo no. Bueno. ¿Ha salido todo bien? Sobre todo lo del árbol. Podría haber salido bien. Podría haber salido medianamente bien. Y podría haber salido mal. ¿Ha salido medianamente bien? Ya, ¿verdad? El plan de huir en barca estaba bien. Salvo... Es que si no hubiéramos girado ahí... Cuando me has dicho lo de gira, gira, gira... Si no hubiéramos girado, hubiera salido todo genial. Claro, ahora la culpa es mía. Pues claro que es tuya. Podrías haberte bajado, haber abierto el dique... Y entonces hubiéramos avanzado. Mierda, ya me he perdido. Ya te veo, ya te veo. ¿Cómo puedes perderte en el desierto? Tío, porque estaba atontado haciendo la mierda esta que nos gusta a los dos. ¿El qué? Romper la arena para que se caiga todo. Ah. Pensaba que ibas a decir las fajas. Por fin te podremos dar ese... Ese trozo de madera. Esto también hay que pillarlo. ¿Cuántas hachas tenemos? ¿Cuántas hachas tienes, Josema? ¡Oh, Dios! ¿Dónde estás? ¿Por qué no vas rápido? ¿Por qué te entretienes en todo? Ángel, hay una cueva aquí. ¿Pero cueva de qué? De estas de... Bueno, de arenisca y todo eso que tienen cofres. ¿Sí? Sí. Pero esta no la investigamos ya, me suena que sí. No lo sé. ¿Dónde estás? Mira, aquí, mierdas. Josema, no hay ninguna cueva. Hay arenisca. No, a ver. A ver. No, 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 no. Va, eh, no. No me puedo enfadar. Engáñame una vez y será culpa mía. Engáñame dos veces. No, engáñame una vez y será culpa tuya. Engáñame dos y será culpa mía. Engáñame tres y te votaré presidente del gobierno. Pero, o sea, la primera vez ha sido tuya. Culpa tuya. Josema, ¿quieres celebración de gracias? No, dime que no hay pavos. Los estoy matando. Me enojor. ¿Por qué? ¿Cómo me lo pones? Pero, para coger la... Odio los putos pavos de Minecraft. Que no paran de chillar. Míralo. ¡Míralo! Pero, pues no te comas luego su carne, ¿eh? No, no, perdona. La carrera me la como. A ver, un momento. Que mire en el mapa. A ver si hay algún río. Hay un río que parece que sí que... No. No, no llega hasta la jungla. No. Nada, seguimos. Es por ahí, ¿eh? Recto. ¡Uh! Que estos pegan. Los jabalíes. Solo pegan si les pegas tú. Ya, pues no es lo que he hecho. Mueren de un golpe. Pero hacen pupita. Eres un cavao. ¡Ay! ¡Ay! ¡Una mantícora! ¡Una mantícora! ¡Me mata la mantícora! ¡Toto! ¿Pero de qué vas? Ahora mismo de azul. Con el pijama. Yo también tengo un pijama azul. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos más cosas en común. ¡Mira, destruces! Se pueden domar, ¿no? Esta no. ¡Uy, guau! ¡Que me pega! Hombre. No sé tú, pero de normal cuando le pegas a alguien... ...recibes también. No. Tú le pegaste a todas las chicas que... ...que conocías y no recibiste nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Snap! Yo no les pegué. Pero pegarse también significa en plan... ...intentar algo con una mujer. ¿Dónde estás? Hay un pueblo ahí, ¿eh? Pero ese pueblo ya lo vimos. ¿Has visto que hay un pueblo ahí? ¿Dónde hay un pueblo? Detrás tuya. Por aquí, subiendo esta montaña. Pero ese pueblo ya lo hicimos. ¿Seguro? Sí, rescatamos a los aldeanos y fuese que había un montón... ...había un... ¿A todo esto? ¿Los aldeanos están todos a salvo, no? En el pueblo, en el nuestro. ¿Lo has revisado o algo? No se mueren solos. Si le das a Seth Home, se quedan ahí. Los monstruos aparecen a tu alrededor solo. O sea, no aparecen monstruos en el pueblo si tú no estás allí. Entonces no pueden morir solos. Vale, ven, Josema. Aquí sí que hay un río que podemos navegar. Mira, ah, bueno. Qué leches, ya hemos llegado a la jungla. ¡Hala! Ya estamos en la jungla. ¿Y qué...? ¡Hala! ¡Qué bonita! Yo quiero... Hostia, pedazos de árboles ahí, ¿no? Hombre, árboles de jungla. Pues hacen falta... Árboles de jungla. Hace falta todo lo que puedas, así que... Gasta todas las hachas que puedas, y cuando ya estén gastadas, haz unas cuantas más. De hecho, yo voy a hacer ya algo así como... Todo el inventario de hachas. Y... ¡Taca, taca, taca, taca! Debería hacer un cofre también. Debería hacer un cofre... Ángel, ángel, ángel. ¿Qué? ¿Por qué no te calles un rato? Porque es un gameplay y los gameplays se comentan, porque si estoy callado a nadie le interesa el vídeo y salen. Y es por las visitas. ¡Oh! ¡Oh! Se te ha anulado. Vale, pues yo voy a pillar a otro. Pilla los grandes, ¿eh? Que no te vayas con las minucias. Hace falta también... ¿Cómo se quitan? ¡Uy, boah! ¿Sabes qué tenemos que traer? Cizallas. Necesitamos también hojas de estas. ¿Pero cizallas de las que hice yo por accidente o de las buenas? Eh, cizallas. Dos de hierro hacen cizallas. No sé cuáles hiciste tú. No, 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 no sé. Gilipoidas. Aquella vez que me equivoqué hice cizallas... ¡Ah, sí! Pues esas. ¿Qué otras cizallas hay? Es que no hay más cizallas. Ángel. ¿Qué? ¡Cállate! ¡Dios! ¡Ah! Vale, me callo. ¡No voy a hablar! Coge cacao. Digo... En la jungla, la hermosa jungla... ¡Hostia, Ángel! ¿Qué? ¿Has visto el rabaco que tenemos aquí delante? Sí. O menos... Y no más, hijo de puta. Sí, ahí es un buen rabo. No me has avisado ni nada. Es que ni lo he visto. Ni lo he visto. Pero... Por Dios, quítale el puto mensaje... El sonido. Me está muy nervioso ya. Voy a coger hierro. Porque así hago las cizallas. Creo que me vas a decir... Escucha, me importa una mierda. Ah, también. Pero eso lo daba yo, por hecho. Una manita. No puedo salir. Ya. ¿Y? Quita. Llénate el inventario a tope, ¿eh? Te calles ya. ¿Qué te calles? Cara de red. Eh, tú también, cara de red, payaso. ¿Payaso? ¿Qué eres ahora Pablo? Perdón, yo mini. Perdón, yo mini. Payaso, tío. Payaso es un insulto de toda la vida. ¡Payaso es un insulto de toda la vida! ¡Mírame! Soy Josema. Mi coeficiente intelectual es de dos. Madre mía de mierda. He elevado a menos cinco. Betas. Oye, va, me lo enseñan a escribir guarradas en la calculadora. Betas. ¡Lo que tienen las chavalas! ¿Eso de qué es? ¿Es what? ¿Eso de qué es? ¿Eso de qué es? ¿Eso de los Simpsons? ¿De los Simpsons? ¿Eso es de los Simpsons? Sí. ¿No lo sabías? No. Madre mía, era una rin... ¡Menuda mierda! Madre mía, no me suena. Uy, te lo he anulado. ¡Me cago en tu puta madre! Media hora aquí para que haya estúpida, para normal. Uy. Cuando quieras lo intentas otra vez, ¿eh? Uy. Vuelve. ¡Vuelve! 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 ¡Ah! ¡Se ha salido! ¡Vuelve! 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 ¿Vuelve! ¡Vuelve! 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 No me ve por qué no voy a ir a G3. Porque no me sale de los huevos, ¿cómo lo ves? Básicamente. En realidad, sí. No hay mucho más motivo. He dicho, ¡buah! Es a las cuatro y tengo que ir a posta. No. ¿Sabes qué se nos ha olvidado, quizás? Una cama. Premio para el gordo. Espérate. Vamos a hacer... Úsame de mula de carga y ya está. ¿Cómo que de mula de carga? A verás. Necesitamos... A ver si esto... Si hacemos esto y luego esto... Ojo, ojo, ojo que José me está pensando. Se puede cortocircuitar, ¿eh? Ay, Dios. Ay, que se nos engancha. Si se nos engancha, tengo que ir yo corriendo a su casa a darle un capiote. Ay, Dios. No me hagas, no me hagas ir. No me hagas ir, por favor. Ya estaría, ya estaría. Deja toda la madera que tengas aquí. ¿Para qué? ¡Que dejes toda la puta madera aquí! Ok. No tengo más. ¿No tienes más? Si he cogido yo más que tú, mierdas. Exacto. Porque ya estaba haciendo otras cosas, como las cizallas. Qué indudicidad. Pero las cizallas son súper importantes. ¿Pero qué dices? ¿Qué quieres hacer? ¿A ti qué te importa, hombre topo? ¿Han mezclado los insultos de diferentes vídeos? Ay, José. Un normal. Tantos años. Y a un virgen. ¡Oh! ¡Hachas por aquí! ¡Hachas por aquí! Toma, Ángel, ilumina. En este cajón están las antorchas. ¿Y cómo has conseguido antorchas? ¡Porque tengo antorchas siempre metidas en el culo! ¡Joder! ¡Qué asco! No pienso tocar eso. ¡Pues no hay ninguna! ¡Qué mentiroso! Ah, vale, aquí. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas a suicidar? ¿Lo vas a dejar todo para suicidarte y luego te va a TP hasta aquí? Con unas camas. Aunque... No se te había ocurrido. Tu plan era otro. ¿Cuál era tu plan? No, mi plan era hacerle TP con el... Con el waypoint. Pero es que no tengo waypoint. Ángel. Espera. Que te mate. Hazlo épico, hazlo épico, hazlo épico. Sí, sí, lo voy a hacer muy épico. Tranquilo. Si vienes un momento... Vale, ya está. Si vienes te mato. Todo lo épico que quieras. Vale, atento. Espérate. Antes de llegar al suelo. ¿Preparado? Pero si no te puedo empujar. No, me voy a saltar yo antes de llegar al suelo. ¿Preparado? Pero quítate la armadura, tonto. Ay, es verdad. Toma. Pero que antes de llegar al suelo, ¿qué haga? Pues mátame. ¿Pero cómo te voy a matar antes de llegar al suelo? Pues kick kill. Ah. A ver, momento. ¿Lo tienes preparado? Sí. Pero espera, espera, espera. Tengo que ver yo para ver cuando caes al suelo. A ver. Vale, ¿preparado? Momento. Sí, no. Momento, momento, momento. Vale, ya. Uy, mierda. Que no... Espérate que tengo que preparar la salida. He hecho chocapique en el aire o algo. Ha caído en el vacío y ha muerto. O sea... ¿Qué? ¿Has muerto dos veces a la vez? ¿Has muerto dos veces? ¿Has muerto dos veces? Simultáneas. ¿Qué? What the fuck? ¿Josema es el único hombre capaz de morir dos veces? A ver... Pero has hecho un waypoint aquí, ¿no? ¿Josema? ¿Josema? Antes de suicidarte... Has hecho un waypoint, ¿verdad? Porque si no, no puedes volver. Bueno, me haces un... Sí, sí. Sí. No, no. Te puedo hacer TP, pero... Si no hubiese podido... Te das cuenta del fallo de tu plan, ¿no? Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Qué necesitas? ¿Hachas? Camas. No, hachas no, camas. ¿Y hachas? No, hachas tenemos. Nos quedan un montón. Nos quedan un montón de hachas para luego la cantidad de madera que podremos llevar encima, eh. Vale, pues mira... Vamos a quitarle las camas de azul y a Ana, pero... ¿No tenemos lana? ¿En serio? Necesitamos ovejas. Lo siguiente que haremos es un redil de ovejas. ¡Se lo ha empollado! Ostras, cuántos años tiene eso, eh. Tienes armas, herramientas, temperaturas, comida, lana... Uh, vale. No, pero la lana está vacía, creo. Arena... No, no, está llena. Tiene... Hay tres stacks. ¡Ah! Trae hierro. Muy bien, campeón. ¿Cuánto? ¿Dos lingotes? ¿Que es lo que queda por culpa de quién? Pues sí, dos lingotes. Que les viene para hacer unas cizallas. A ver... Ay, espérate, que tengo que ir a... De aquí a que vengas amanece, eh. De aquí a que vengas amanece, eh. Y que tengo que ir al teletransportador. ¿En serio? Déjame que lo prepare todo. A ver... ¿Antorchas has traído? ¿Puego estaré antorchas? Pipo, pipo, pipin, pipip... ¿Sabes que no se te está viendo en la cámara? O sea, que todo lo que haces es una tontería. ¡Eh! ¡Sandías! ¡Uh! ¡Sandías! Spock, uno para teletransporte. ¡Ay! Me he equivocado de comando Creo que todo Pues creo que todo lo que has hecho ha sido para nada ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Tienes suerte de esto Tienes tu punto de muerte, ¿verdad? Sí ¡Exacto! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! Pues ahora, te teletransporto Un momento Te teletransportate Ah, por cierto Le vamos a dar al tonto este y a sus malditas estas de De jungla ¿Cómo me teletransporto? Te tiene que salir Teletransportarse No, me sale buscar, activado Eliminar, editar y chat A ver Ah, pues porque no eres OP A mí lo primero A ver Lo primero, primero, primero Que me sale es teletransporte Bueno, da igual Porque yo sí que tengo Yo sí que tengo un waypoint ¿Os ves? Eh, pero te Pero resulta Pero resulta que este waypoint está bastante lejos De donde De donde estábamos ¡Me cala, güey, tío! Talándonos Te estás poniendo muy nervioso, Josema ¿Me te transportas ya o qué pedazo de Al cornoque? Al cornoque Cuando llegue Al punto donde estábamos Ya nos ponemos el creativo Ya que ¿Qué más dará? Ya, total Ah, estábamos al ladito Ah, órate Ahora Ya te puse a hacer TP ¿Pero qué haces, cabrón? Has sobrevivido, ¿no? Se ahoga ¡Mira pollos! ¡Ah, no! Son gallinas No es lo mismo No los toques ¡No los toques! Pues me da igual ¿Para qué te os voy a tocar, yo? Eh, nuestras cosas ¿Dónde están? Ah, era ahí ¿No? Es por aquí Ya normal ¿El cofre y todo esto? ¿Dónde está? Pues al lado del punto de muerte Ah, bueno Tú lo ves Sígueme a mi ángel Confía en mí ¿Pero estamos muy lejos? Pues a unos Cuatrocientos metros ¡Arrea! Pues sí que Pues sí que se extiende la jungla ¡Arrea! ¡Arrea! ¡Uh! Serpiente ¡Hostia! ¿Qué? Que han pitado ¿Cómo que han pitado? Sí, a la vez que yo he gritado Han pitado Ah Diciendo que te... ¡Mira! ¡Josema! ¿Has visto? Es un ent Le podemos matar con hachas ¿Para qué? No sé No da nada Da madera Pues entonces Yo también lo quiero en casa Ya, yo también lo quiero en casa Pero no podemos teletransportar esto Tendría que aparecer cerca Tendría que aparecer cerca No podemos teletransportar esto Vamos, vámonos ¿Lo podemos llevar con cuerdas? Ya, claro Con cuerdas Desde aquí hasta los Tres mil metros Que es la casa Ángel ¿Qué? Lo quiero en casa Da igual Ahí es más cerca ¿Dónde está el punto de muerte? A unos 300 metros Me cago en la leche Que dejes de quejarte ya El episodio acaba ya, eh Cuando lleguemos El episodio acabará Cuando yo lo diga No ¿Todo esto para qué era? Recuérdamelo Ah, para mejorar el ¿Te da cuenta que en realidad No avanzamos una mierda? Porque nos hacen falta Ojos de Ender Y diamantes Para encantamiento En el siguiente episodio Vamos a la mina Ya me he cansado Eh ¿Y las casas Para todos estos colgados? ¿Eh? Pero eso es secundario La gracia es pasarnos el juego ¡Dios! ¿Que me mata? ¿Que me mata? ¡Pero que es poderosísimo! ¡Josema! ¡Que me muero! ¡Aaah! 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 ¡Madre mía, chaval! ¡Te ha destrozado! ¡Es poderosísimo! ¿El león? Haz TTP hacia mí ¡Míralo! ¡Está fuerte el león! ¿Qué haces? ¡Ahora coge tus cosas! ¡Pero vamos a matarlo Ya que estamos! ¡Yo no importo! ¡Coge tus cosas! ¡Uh! ¡Ahora que... ¡Hijo de puta! ¡Qué listo es! ¿Qué ha hecho? ¿Te ha servido el esconderte? ¡Qué inteligencia artificial es esta! ¿En serio te ha servido el esconderte? ¡No! ¡Ah no! ¡Te ha matado! ¿Cómo lo matamos? ¡Hazme TTP! ¡Hazme TTP! ¿Cómo lo matamos? Toma una chajos, ¿eh? ¡Me voy a por él! ¡La coges al vuelo! ¡La coges al vuelo y vas a por él! ¿Vale? ¡Vale! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Corre! ¡Tío! ¡Hijo de puta! ¡Hazme ya! ¡Hala! Ahí tienes tus cosas ¡Cérdate! ¿Podemos ir ya al punto a donde estábamos? Ángel, ¿tienes el diente del león? Sí, dos ¡Dámelo! ¿Para qué sirven? ¡Dámelo! Te lo daré cuando sepa para qué sirve ¿Dónde está el punto? ¡Llevanos hasta el punto! ¡Dame un diente del león! Toma un diente del león Tío, lo quiero para enmarcarlo ¿Qué pasa? Eso sirve para hacer cosas ¿Y qué? ¡Hala! Es un cazador furtivo de esos de mierda merecen morir ¿Qué? ¿Dónde está la...? ¿Dónde vas? Me he perdido, creo ¿Pero si tienes el punto de muerte guardado? Ya, ya, ya pero es que no lo entiendo tendríamos que estar ya ¿A cuántos metros? Pone 300 Oye, escucha Ah, está ya aquí Ah, mira, aquí está la ravine Vale, vale, vale Ostras, por qué lejos está del punto de jungla que yo tuve Todo esto se podría solucionar de forma mucho mejor si hubiéramos teletraportado directamente y nos dejáramos de rollos legales Bueno ¿Me acaba de echar Minecraft? Y entonces José no se le cae De todas formas lo vamos a dejar aquí ya Vamos a recolectar esto Vamos a recolectar un poco de aquí y de allá Vamos a llenar los bolsillos y nos vamos Así que nada Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós